hola bienvenidos a nuestro canal novelas hoy hablaremos del capítulo 369 de la segunda temporada de la telenovela turca yusuf una promesa de amor comencemos el capítulo de hoy comienza con nedim él se acerca a sujal quien está fuera del hospital y la saluda muy cariñosamente él le pregunta ya estás mejor sujal le responde sí más sin embargo no deja de preocuparme su estado de salud yaman es como si fuera mi familia me ha apoyado en mis momentos más difíciles me entristecería mucho si le pasara algo nedim le contesta tranquila la condición de yaman está mejorando nada de qué preocuparse te gustaría que te lleve a casa debes estar cansada suja le responde no me gustaría quedarme además tu presencia me hace sentir mejor me alivia nedim le responde si lo deseas podemos ir a tomar un café hoy charlaríamos sería bueno que te desestresarás suja le responde por supuesto me encantaría en ese momento nedim atiende una llamada y de repente canaan se acerca a sujal y le pregunta dijo algo sobre el accidente sujal le responde no canaan le responde deberías haber obtenido información de él es evidente que tiene una debilidad por ti úsala si quieres llegar al final debes saber cómo utilizar a personas como nedim llamando vendrá a ti sólo tendrás que ganártelo muy pronto la fortuna será mía así que prepárate para llamar sujal sólo sonríe y se queda muy pensativa mientras se dice no sé cómo lo harás pero confío en ti al anochecer al invita a du yu a ver una película al aire libre en el jardín de su casa él le dice debes aliviar el cansancio del día du yu acepta muy entusiasmada y al y le dice hiciste algo grandioso hoy aprendiste a andar en bicicleta du yu sonríe y le responde me encanta este lugar y toma asiento en ese momento ivo y firat los acompañan y cara llega con unos bocadillos mientras les dice me encanta esta idea todos disfrutan de la película y luego de un momento la sultana los observa desde la ventana mientras se pregunta estos dos no me engañan hay algo entre ellos tienen sentimientos el uno por el otro pero ambos tratan de ocultarlos es obvio cómo se miran y sólo cara conoce los detalles sobre esto al mismo tiempo nedim le dice a llamar que aún no han encontrado a la persona que lo atropelló encontró una forma de escapar de nosotros pero lo estamos persiguiendo llamar le pregunta sabemos quién es o quién lo mandó a hacer esto nedim le responde aún no si fuera alguno de tus enemigos se enfrentarían este es alguien que no conocemos debe tener algún problema contigo además lo vieron por la mansión varias veces y te había estado siguiendo por un tiempo según la policía el sistema de frenos de su auto estaba averiado parece que ese tipo te golpeó por error mientras te seguía llamar le responde sigue buscándolo necesitamos saber quién es y cuál es su propósito entre tanto la sultana se acerca a cara y le dice quiero preguntarte algo pero no me mientas hay algo entre alido y yo le pregunté a los chicos pero ellos no saben nada pero estoy segura de que tú sabes algo cara le responde muy nerviosa tratando de evadir su pregunta no sé mucho de esas cosas solo son compañeros de trabajo y como también son vecinos se la pasan juntos como resultado la sultana no se siente convencida con su respuesta y se propone averiguarlo por ella misma minutos después se ejerza le con llamar al jardín de la clínica para distraerlo un poco ella le dice no podría dejarte aprisionado entre cuatro paredes todo el día no pudimos llegar demasiado lejos pero aún así no está mal llamar le responde cualquier lugar en el que no estés es una prisión para mí mientras estés conmigo ni la hora ni el lugar son importantes sejer le responde entonces porque escribiste esa carta me refiero a ese testamento nos prometimos vivir juntos envejecer juntos y cuando llegue el momento irnos juntos cómo pudiste pensar en dejarme sola y marcharte llaman le responde sólo pensé en tu bienestar no sabemos qué pueda pasar hay muchas posibilidades sejer le responde no no hay otra posibilidad en mi vida no acepto una vida sin ti si no estás aquí yo no estaré llaman le acaricia su rostro y le da un fuerte abrazo luego de un momento sejer y llaman se recuestan sobre la pradera y se quedan observando las estrellas sejer le pregunta ya me has perdonado llaman le responde aún no pero me gustaron todas las cosas que hiciste para que te perdonara sejer sonríe y le responde cuando estabas en coma sentí que te perdiste que estabas atrapado en algún lugar hablaba contigo para que escucharas mi voz y pudieras regresar llaman le responde te estaba escuchando yo también estaba hablando contigo al principio estaba en una total oscuridad pero luego escuché tu voz desde lo más profundo y apareció un jardín colorido estabas conmigo allí en un momento fue como si nuestras manos se estuvieran separando pensé que tenía que irme aunque no quería tú te aferraste a mis manos y te quedaste conmigo sejer solo sonríe y llaman le dice regresé para escucharte diciendo que me amas mirándome a los ojos quiero escuchar eso de ti es el deseo de mi corazón además me dijiste que harías lo que fuera para que te perdonara esta es tu oportunidad es demasiado fácil solo son dos palabras sejer solo lo mira y se siente incapaz de decírselo llaman le pregunta no quieres ser perdonada sejer le responde por supuesto que sí llaman le contesta entonces dilo no te perdonaré hasta que digas que me amas sejer le pregunta porque insistes acaso no lo sabes ya llaman le responde solo quiero escucharte sejer le contesta no puedo decírtelo llaman está a punto de darle un beso pero una enfermera los interrumpe y le pide a llaman que regrese a su habitación ha tenido una cirugía pesada y es necesario que guarde reposo no se puede cansar es muy pronto para este tipo de paseos regresamos a do y yo al terminar de ver la película ella le agradece a lee por haberla invitado gracias a ti he tenido un día maravilloso estaba perdida en mis problemas no me di cuenta de que estaba vivo me olvidé de mí misma no recuerdo haberme reído y disfrutado tanto hace mucho tiempo eres un buen chico te lo debo a lee le responde no me debes nada también me divertí mucho además ver tu sonrisa vale todos los esfuerzos do y yo se siente muy avergonzada y le dice que mejor recogerá todo para que la tía sultana no se moleste regresamos a llaman la enfermera los deja en su habitación y se ejerce acerca a llaman para tratar de acomodarle sus almohadas llaman le pregunta en qué estábamos yo lo recuerdo tenía dos palabras que iba a sacar de tus labios se ejerce solo se queda mirando por un momento y se aparta de él mientras le dice muy nerviosa que debe ir a la mansión por ropa limpia para él y a ver a yusuf llaman sonríe y le responde está bien se ejer le contesta descansa bien como te dijo la enfermera nos vemos mañana vendré temprano a verte llaman le responde lo haremos tarde o temprano no puedes huir de mí de nuevo se ejerce siente muy apenada y se va deprisa para la mansión minutos después ella se dice tanto insistir no está bien no puedo decirlo además no es tan obvio cuánto lo amo incluso puedo dar mi vida por él puedo saltar delante de las balas por él sin dudarlo pero no puedo decirlo no puedo así me criaron así quiera decirlo no me salen las palabras en ese momento se ejerce da cuenta que jenher adalet y nesli han la estaban escuchando y se siente muy avergonzada adalet le pregunta estás bien se ejer le responde muy apenada sí y se va para su habitación el capítulo termina con llamar él recuerda todas las veces que se ejer ha tratado de huir de él y se dice nuevamente estás huyendo de mí él llama a jenher y le pregunta cómo estás ejer jenher le responde ella está muy bien tiene pánico y se siente estancada yaman le responde ella está huyendo de mí de nuevo pero quiero que se eliminen todas las barreras entre nosotros yaman le contesta lo sé sé que ella me pertenece con todo el corazón pero tiene una pared más sólo quiero derribar ese muro bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos